Y yo sé que la vida no es sencilla como pan y mantequilla no la puedo obtener Yo sé que quizás estás sufriendo y que es duro este momento pero de esta yo saldré Y se vale sufrir, se vale llorar, más todo en esta vida pasará Y si hay una esperanza yo tengo la esperanza porque a mí desde arriba me la dan Y yo sé que los golpes de la vida al final no son caricias que quiera yo tener Y quizás al final de todo el día la marca de la vida me sonríe y yo gané Y se vale sufrir, se vale llorar, más todo en esta vida pasará Jesús, mi esperanza, Él es mi esperanza, su muerte a mi vida la esperanza da Esperanza da al que un día se perdió, al que su casa dejó y sufriendo terminó Oh, na na na, na na na, na 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 No, no, no